Disculpa, para que haga la invocación y le voy a pedir nuevamente en el puntado de pie para invocar a la reformada celestial. Buenas noches, público presente y público que viene en el camino que Dios nos regaló bien. Vamos a presentarle este cuadro de honor al Todopoderoso, ya que Él es el que nos permitió estar aquí, pidiendo así de igual forma por lo que viene en el camino que Dios nos proteja y llegue con bien. Amantísimo Padre amado, esta noche te presento este cuadro de honor, Señor. Te presento a cada uno de estos estudiantes, Señor, que con mucho esfuerzo han logrado esta tu victoria, porque además, Señor, de que ellos obtienen su victoria, tenemos que deberte a ti con toda honra de poder, Señor. Porque gracias a ti estamos vivos, estamos en salud, y cada uno de sus triunfos los dedicamos con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, porque a pesar de que tú abriste los cielos y enviaste sol y lluvia de bendición, tú con tu gran poder le tuviste la lluvia por un momento, porque tú sabías, Señor, que esta actividad esperaba a estos niños, Dios mío, niños que con mucho sueño han anhelado estar aquí, muchos niños que han esperado, Señor, por este momento. Tú permitiste, Padre amado, llegar a este lugar porque era tu santa voluntad, Padre. Ahora te pido por aquellos que vienen de camino, Dios mío, así como fuiste luz y abriste el camino para que nosotros estemos aquí, te pido de igual manera, Señor, que abra los caminos y ellos lleguen con bien a la actividad. Cada uno de ellos merece tener este día glorioso y tener este programa del pueblo de honor en bendición y para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te damos gracias porque estamos aquí, Señor. Amén. Buenas noches, mi nombre es Tamari, para los que no me conocen. Siempre he estado encargada de la pantomima, de la evocación, de las actividades de clase de la guana sobre el cuadro de honor. Esta noche, no puedo decir lamentablemente, digo agraciadamente, esta noche es mi última pantomima, ya que en el día de mañana, en el nombre de Papiando Dios, parto para Estados Unidos, mi mundo para Estados Unidos, ya que mi papá, el año pasado, en noviembre, se diagnosticó la enfermedad del cáncer. Esta decisión no fue fácil, la he decidido, y llevo en mente que la familia, el consuelo y el apoyo familiar es lo primordial, y el amor, son por sobre todo. Por eso decido irme, esperando el día de hoy a luchar esta batalla, que tantas familias hoy en día están sufriendo, también en silencio o no, pero en oración, en fe y en confianza, lo podemos superar. Esta noche, la pantomima que elegí, es el tema de creer en el tercer cielo. ¿Por qué creer? Porque si le ponemos confianza a Cristo, y le ponemos toda la confianza absoluta a Jehová, entenderemos que podemos sobrepasar mucho más allá de los límites, porque bajemos de montañas. La pantomima que se haga tiene tres grupos. A su derecha va a estar el grupo C. Ese grupo va a representar que cuando nos humillamos ante el Padre, y le oramos de rodillas, con mucha fe y confianza, pues en él, Dios se glorifica y se manifiesta de tal manera. El grupo A estará en el centro. El grupo A representa que cuando hay uno o más reunidos en su nombre, de igual forma, si le tenemos fe, Dios se manifiesta de tal manera. Y el grupo B representa la palabra. Esa palabra tan importante que el Señor Jehová nos ha dado, que es que nos ha ayudado a seguir por medio de la fe y de la esperanza. Ellos estarán simulando que leen esa palabra poderosa que Jehová nos ha dado aquí en la tierra. Y una sorpresa que verán casi a mitad de la pantomima, que es el poder absoluto de la resurrección de que Dios no está muerto, en este caso su hijo Jesucristo. Dios resucitó al tercer día. Está vivo y nos ha demostrado que a pesar de las adversidades, las enfermedades y las situaciones que vivimos hoy en día, incluyendo la enfermedad del cáncer, cuando oramos y queremos ver, Dios nos escucha y abre puertas y le da la bendición en nuestras vidas. Un grupo de pantomima puede prepararse. Quiero decirles que este grupo de pantomima que va a pasar, tuvimos muy poquitos días para practicar. Hay muchos nervios, los niños están nerviosos, están ansiosos. Le pedimos oración antes de venir y esperamos que yo haga que todo salga bien. Así que les presento al grupo de pantomima. El grupo de pantomima puede pasar. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Para que todos los chicos estén en su lugar, comenzamos porque tenemos una serie de actividades que les van a encantar. Tenemos una noche programada para los padres, para su disfrute, para que se lleven con sus niños y con nosotros este gran grupo.